¿Cómo se siente ya recibir premios, Yalita? Pues es una felicidad muy grande, porque a la vez también siento que con este premio se le está reconociendo a México, como que pues también hay buen trabajo en México, o habemos personas que podemos ir saliendo adelante y pues eso me pone muy feliz. Yo me imagino. Cuando a ti te han presentado mucha gente, me imagino, famosa, que no sé si los conozcas o no, porque tengo entendido que ni Alfonso sabías quién era, ¿verdad? Antes de, ¿quién será ese señor Alfonso Cuarón? Pero de toda la gente que has conocido, desde finales de agosto, que fue en Venecia, que pasaste por Telluride en Colorado, un festival muy importante acá, bueno, en Toronto, estuviste en Londres también, ¿verdad? Sí. En Londres. Sí, también. ¿Alguna persona, famosa o no, que en alguno de esos momentos, en las fiestas, cuando les hacen las preguntas a ustedes, después de la proyección, que te haya causado como un gran impacto, que hubieses querido quedarte a conversar mucho más con esa persona, alguien que te haya maravillado quizá? Me he encontrado con varias de ellas, y sobre todo en los Q&A, porque se acercan a contarme como la experiencia que tuvieron al ver la película y cómo lo relacionaron con su vida, y es increíble cómo se dan cuenta de aspectos que desconocían totalmente. Uno de ellos me contaba que él tenía una, tiene una nana con su hijo, pero pues él nunca se había dado cuenta que, pues igual es una persona que tiene una vida muy aparte de la que lleva con ellos. Yo creo que sí, es importante, porque además de que la película habla de seres humanos, de la humanidad, de que hay que ayudarse, de lo que se puede construir en conjunto, como un equipo, pero también hay que hacer denuncias, y yo lo he hablado un poco con, y yo sé que Alfonso lo ha hablado, los derechos que no tienen las personas que se dedican a trabajar en hogares, como empleadas domésticas, el problema que tenemos con la sociedad, de tanto clasismo, de que en la televisión, por ejemplo, mexicana, a mí me ofende muchísimo cuando quieren insultar a alguien, y no la voy a usar la palabra, pero dicen, ay, pareces una, y tú sabes cuál es la palabra. Eso es algo que a ti te gustaría también trabajar al lado de hablar de la película, por supuesto que te sientes muy orgullosa, estoy seguro, de haber participado allí, pero también hacer ese tipo de denuncias, y ojalá cambiaran las cosas. Sí, me encantaría que nos diéramos cuenta de que a fin de cuentas todos somos humanos, todos sentimos, y esos estereotipos que hemos manejado de creer que por cierto aspecto, género o cultura no perteneces a un determinado lugar, o trabajo, como que hacerlo a un lado, simplemente todos tenemos la misma oportunidad, y a veces la mayoría lo tenemos como que más difícil, es más complicado llegar a, por ejemplo, algún trabajo, o por carencias económicas, o por otras circunstancias, pero pues tenemos el mismo derecho de luchar por llegar al lugar que deseamos. ¿Has conocido gente desagradable también en esos últimos meses? Afortunadamente no. Qué bueno. Me ha tocado buenas personas, y pues espero que me siga yendo así. Yalitza, quiero hablar de, porque estoy un poco confundido, y sé que quizá te lo preguntan mucho, pero el aspecto del casting, de cómo te eligieron, que fue una búsqueda de más de un año, según lo que ha dicho Alfonso, de encontrar a la persona que él creía debía hacer el papel de Cleo, y que recayó en tus manos. ¿Tú fuiste una amiga porque la estabas acompañando al casting, el primero, o tú sabías exactamente lo que iba, cómo te llega a ti la noticia de que estaban buscando en tu ciudad, ¿no? A una mujer con estas características para una película, si tú no eres actriz, ¿por qué estabas buscándola? No, de hecho yo desconocía totalmente de este casting. Asistí a él acompañando a mi hermana. Ella era la que sabía de, la invitaron a hacer el casting, porque ella canta, y como la conocen más en mi comunidad, así que fueron directamente a hablarle a ella, y me dijo, vente, acompáñame, y pues fui. Pero al llegar ahí, me topé con la sorpresa que me dijo, no, pasa tú, porque yo pues estoy muy delicada en mi embarazo, y no tiene caso que haga un casting. Si, aunque me hablaran, yo no iría. Y yo así, y me quedé en ese momento así como que... O sea, te obligó. Prácticamente sí. ¿Y tú por qué dijiste sí? Yo hubiera salido corriendo. Pues porque es mi hermana, y dije, bueno, es muy raro que te lleguen a hacer un casting hasta tu comunidad, y también era esa curiosidad de querer saber cómo se hacía un casting. Entonces dije, bueno, pues si se está presentando el momento, porque es difícil ir hasta México a hacer un casting, y saber de qué trata, pues ya que está aquí, entro y te cuento. Entonces me gusta, porque fue una actitud de decir, ah, lo voy a hacer para saber qué es eso, ¿no? No tanto porque te... Bueno, no tenías información previa de que ibas a terminar haciéndolo, y tampoco porque quisieras ser actriz en ese momento. Y ya vamos a hablar un poco de los planes para el futuro, que también te lo preguntan mucho. Y de ahí, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál fue? ¿Qué te pidieron hacer en ese casting? ¿Qué escena o que tuviste que aportar algo? En ese casting solamente fueron preguntas personales sobre a qué me dedicaba, cómo era mi familia, preguntas de repente extrañas, que te decían, cuéntame algo triste de tu vida, o algo divertido que te haya pasado, y de repente era así, y crees en el amor, y te quedabas así como, ¿a qué vienen estas preguntas? Pero cuando salí, le dije a mi hermana, bueno, solo me hicieron preguntas, y ella me dijo, ¿respondiste a todas? Y yo, sí, porque siempre me decían, cuando te pregunten, contesta, habla. Yo siempre, bueno, era de las personas de que no me gustaban las fotos, estaba en la cámara y me quedaba callada, o hablar ante el público me sigue dando pavor. A mí también me da pavor, ver público. Esto no, porque somos dos personas, pero cuando uno se enfrenta a un auditorio, a mí me parece que todavía me causa mucho nervio. Entonces, tú eras un poco tímida. ¿Y qué ha cambiado? ¿Fue la película, o ha cambiado estos meses intensos de trabajo, de estar hablando de ella? La película en general, y también el estar conviviendo más en esto, me ha permitido igual poder hablar más, aunque con ese temor de, ¿qué voy a decir? Pero pues ahí vamos. Entonces, fueron muchas pruebas de casting, ¿no? ¿Vienen después? Eso no fue que ahí dijeron, ya, ya listo para México. No, de hecho, la primera prueba me parece que fue como en abril. Desconozco bien, no tengo bien el dato ahorita. Y como en septiembre, es cuando voy al último casting, y es ahí donde conocí a Marina de Tavira, y también es donde Alfonso nos hace la invitación de formar parte de este proyecto. ¿Cómo te la hizo? ¿Qué te dijo? Pues nos dijo que le encantaría que formáramos parte de esta película que era tan personal para él. No recuerdo muy bien las palabras que nos decía, solo recuerdo que le dije que sí, que no estaba yo haciendo nada y que sí. Que lo podías hacer. Que lo podías hacer. Pero sí has hecho muchas cosas en tu vida porque terminaste una carrera. ¿Qué me decías? Yo digo que es como pedagogía, pero ¿cuál es el título? En sí es licenciada en educación preescolar. Ajá. Lo había terminado como en agosto. Era apenas un mes y me encontraba en esa etapa de estar buscando trabajo. Ah, entonces todavía no has podido ejercer. No, todavía no. Solamente he dado clases, pero son servicios que se da durante la carrera. Como no eres actriz de oficio, o sea, no estudiaste actuación, creo que te han preguntado si te inspirabas en alguien. Creo que tu madre. ¿Por qué tu madre? Mi mamá es empleada doméstica, ha sido nana también, y yo la acompañaba a veces en su trabajo y me daba cuenta de todo lo que ella hacía, de este amor que le entregaba a los niños, y que nunca hacía como la diferencia entre sus hijos y a quien cuidaba. Siempre era así de, para ella todos eran sus hijos y a todos nos cuidaba por igual. Y tú también podías ayudarle. Sí. Sí, cuando iba, era así, con tal de que ella terminara antes o no hiciera tanto trabajo, trataba de ayudarle. Bueno, actriz, entonces, tú dices, me interesa o no. Estás, que me parece muy bien, lo leía también, que dice, el consejo que te han dado, disfrute. Viva el momento, goce lo que está pasando en este momento con tu vida, pero va a haber un momento en el próximo año que ya hay que pensar, y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dedicar a lo que estudié, que fueron cuatro años en una universidad? ¿O de pronto la actuación te llama la atención? Es un dilema fuerte que tengo, porque me han dicho que sí me gustó la actuación, y claro, que me encantó. La diferencia es que yo no estudié esto, y hay muchas cosas que realmente desconozco. Alfonso utilizó una estrategia que no es nada común dentro del cine, como él ya ha mencionado, lo grabó de manera cronológica. En cambio, muchos me han comentado que graban a veces el final, luego el principio y todo va así, ¿no? Es más complicado. Es más complicado, y el hecho de que Alfonso lo haya hecho así, me permitió a mí ir viviendo esto como si fuera yo. Realmente adopté mi, abracé el personaje, y yo era totalmente Cleo dentro y fuera, hasta para los niños, y siento que por eso igual se daba como esto más natural. Ahora, no sé si lo pueda hacer de la forma que lo hace la mayoría de los directores, habría que realmente ponerse a investigar, que tienes que analizar tu personaje y lograr entenderlo. ¿Pero sí quisieras ir a una escuela de actuación? Sí, para aprender. ¿Y ya has estado investigando dónde? Todavía no, tengo nociones, pero pues... Bueno, ahora tienes mucha gente a tu alrededor que te pueda dar consejo al respecto. Mira, vete por esta o por esta otra. Por ejemplo, que va a haber otros premios, que quizás también estés, pero el del Oscar es muy importante. ¿Esa es una presión fuerte para ti en este momento? ¿O cómo logras que eso no te distraiga? Porque puede ser también contraproducente. Porque no vas a poder gozar el resto de cosas por estar pensando en no defraudar a alguien, o que tenga todo el mundo las expectativas muy altas frente a ti, de tu equipo de trabajo, pero que tú no quisieras. Pues, trato de no pensar en eso. Si llegara a suceder, pues, qué bueno. Y me encantaría demasiado, ¿no? Pero, y si no, yo ya estoy muy feliz con estar aquí, y que las personas estén conociendo sobre todo esta historia, y que espero que se estén dando cuenta del gran mensaje que está dando. No sé, yo siento que ese es el regalo más grande que tengo ahorita. No sé, yo ya estoy muy feliz. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina